¡Vamos, Chelsea! ¡Hola, que tal, amiguitas! ¡Bienvenidos una vez más a mi canal! Hoy, como podrán ver, nos encontramos en un pocito. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué hacemos con una canastita y qué hacemos de las de un pozo? Bueno, primerito les voy a indicar qué está en este pozo. Bueno, aquí en este pozo se encuentran 50 peces, amiguitos. Aquí en este pozo se encuentran 50 peces. Y nosotros tenemos así la agua del canal, o sea, por la toma, que viene del río San Antonio. Así nosotros le tenemos así con una manguerita. Y así ya para vaciar el agua, le hicimos este huequito. Como podrán ver, cada rato hay que estarle vaciando este huequito para que salga toda la agua sucia. Y lo demás lo botón es así. Bueno, ahí empieza a correr el agua y sale de nuevo esta agua sucia para la otra toma, que se encuentra acá abajo. Y bueno, amiguitos. Bueno, vamos a seguir con este video. También aquí está mi lavita Chelsea. Chelsea, Chelsea, ¿me paga? Ven. Ella es mi lavita Chelsea que también nos va a estar acompañando en este video. Bueno, nosotros vamos a ir a cosechar los tomates de árbol, que son bien riquísimos. Ven Chelsea, vámonos. Que, bueno, está muy cerquita del pozo de peces. Como podrán ver, más allá arriba ya tenemos una huertita, también de tomates de árbol, que también ya están dando frutos. Bueno, aquí ya están los frutos, ya están bien rojitos. Y para más de arriba también tenemos otras plantas, así mismo en un huertito. Así que, acompáñenos a cosechar estos tomates de árbol. Miren, amiguitos. Bueno, vamos a ver entrando al huertito para cosechar. Bueno, amiguitos, como podrán observar, ya estamos dentro del huertito. Y ahora vamos a proceder a coger los tomatitos. Y les voy a indicar la forma correcta de cortar los tomates. Y siempre se corta de este nudito que está acá arriba. Ven, ahí ya sale bien bonito. Y así vamos a continuar haciendo con los demás tomates. Bien, así tenemos que ir viendo cuáles ya están rojitos y cuáles ya no están rojitos. Por ejemplo, este está bien grandecito. Así que vamos a cortarle. Vean. Sentirá estén rojitos y cuáles ya no están rojitos. bueno amiguitos aprovechando que ya estamos acá adentro también ya he visto que ya están así algunos choclitos así que vamos también aprovechando ir cogiendo ya los choclitos y así nosotros ya lo arrancamos y vean ya está este choclito y así lo vamos a ir cogiendo este de acá abajo aún no está vamos a ver si encontramos más choclitos a ver bueno ya no hay más choclitos no hay muchos porque todavía está amiguitos como podrán ver esta es la matita de babaco que ya está con sus frutitos pero todavía le falta madurar así que vamos a continuar y aquí amiguitos ya nos encontramos con más tomatitos así que vamos a entrar aquí ya hemos encontrado otro choclito más así que van a coger y listo vamos a sacar nuestra hojita y ya tenemos dos chocletas ahora si vamos a ver si hay mas bueno amiguitos creo que ya no hay mas chocletos y mas tomates los demás tomates dejamos así para que sigan madurando así que ya vamos a salir de la vuelta con lo que ya hemos recogido hola chocletos uy amiguitos ya hemos salido de la huertita y esto es todo lo que hemos podido cosechar de algunos tomatitos y chocletos amiguitos y espero que les haya gustado mucho este video no olviden suscribirse darle un like gigante y activar la campanita de notificaciones que muy pronto estaré subiendo nuevos videos a mi canal así que conmigo nos vemos hasta el próximo video chao chocletos chocletos chocletos